El pendiente de qué está pasando con el sector novalero y siempre extendiendo la mano para que esos proyectos y esas ideas funcionen. Delegado, delegado de la Zagarpa, profesor Valderrama, le agradezco muchísimo, sé que siempre está al pendiente, cada una de las llamadas, cada una de las veces que a pesar de que esté ocupado nos dedica el tiempo y le quiero agradecer muchísimo para que los proyectos y para que este sector vaya avanzando, usted ha sido un gran aliado, le agradezco muchísimo. Diputada Karina también, Karina Velázquez, una amiga y bueno, siempre aportando lo que se necesita y siempre estando al pendiente también, le agradezco muchísimo.